La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, subrayó que por el momento no piensa conformar parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en Ciudad de México. Está totalmente inmiscuida en el gabinete de Quintana Roo, llevando las riendas del Estado. Mara Lezama Espinosa agradeció y dijo sentirse halagada con esto que se ha manejado en medios nacionales y estatales, pero señaló que por el momento su papel en el gobierno de Quintana Roo sigue su marcha y a su vez concluirá su administración y entonces será alguna posibilidad que se abriría, pero por el momento trabajará para el Estado. Me siento muy halagada, la verdad es que piensen en mí, pero estoy comprometida con este hoy Estado, con Quintana Roo, pero claro que es un halago porque es poner en la mira a nuestro Estado, a lo que estamos haciendo todas y todos, entonces muy agradecido, pero pues tengo un gran compromiso con este hoy Estado. He hablado con el Presidente de la República desde el día uno de los fenómenos hidrometeorológicos y también con la doctora que está muy al pendiente de Quintana Roo, la quiero mucho como todos ustedes saben y siempre agradecida a todo aquel que piense en mí. ¿Cuando termine su gobierno? Pues ya veremos, vamos a ver qué pasa. Vamos con Abril y con la Secretaría de Educación, justamente nos vamos en un ratito para allá y tomar una decisión tajante en torno a ello. Mara Lezama Espinosa ha sido planteada para conformar parte del gabinete de la Presidenta Electra de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya sea en la Secretaría de Turismo o en la Secretaría del Bienestar. Hasta el momento solamente ha sido un planteamiento. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.